Queridos amigos, yo soy Ricardo Ibáñez Fuente Mávida y soy el animador del karaoke de esta noche. Trabajo en un hotel que queda en la zona central de Chile. Me dedico a la animación de fiestas de empresas y matrimonios y me encanta el galo. También soy instructor de baile. Lo que más me gusta del hotel es sociabilizar con la gente. Ella es mi novia, Daniela. Bueno, ¿ella se quiere casar conmigo? Ah, ¿sí yo? Ella es una muy, muy buena mujer. Mañana nos vamos a casar. Nos sentimos... Bien. Ansiosos. Sí. Ansiosos, nerviosos, pero bien. Bueno, ¿está en mi casa? Sí. Esto hace aproximadamente 6 años atrás era el living comedor que teníamos. Pero una vez que la mamá se enfermó, tuvimos que adaptar la mejor parte de la casa para poder tenerla ella. Esta es la Ceci. Esta es la mamá. Saluda a la cámara, dile hola. ¿Qué llevas mamá? Ay, la agüita linda, chiquitita. Este es mi viejo. Mi querido viejo. Se llama Juan. Hace algunos años atrás, mi padre sufrió un accidente cerebrovascular. Y después de dos años, mi mamá sufrió un infarto cerebral. ¡Vámonos! Cuando estoy trabajando en el hotel, siempre estoy pendiente igual de mis padres para que esa persona pase una buena noche y no se dé cuenta de que por dentro lleva una carga emocional muy grande. Con mi mamá aprendí a mudar pañales. Aprendí cómo tratar un enfermo postrado. Esta es una cama clínica. Esta cama fue donada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la cual nosotros pertenecemos. Este es mi cuarto. Es bien humilde, pero para mí todo sacrificio es válido para poder estar cerca de mis padres. El sentimiento que existe en este hogar es maravilloso. Que tener a mis padres conmigo ha sido una bendición enorme. Para mí, ellos dos son mis hijos. Dar un besito al papá. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. ¿Otro más? Ah, no. Bueno, yo creo firmemente que es gracias al sacrificio de Jesucristo, a lo que Él hizo por nosotros, que nosotros podemos tener la habilidad, la fuerza necesaria para seguir adelante. Y esto nos ha permitido sentirnos felices, a pesar de la adversidad, a pesar del dolor. Simplemente porque hemos puesto a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y el resto de las cosas se han ido ordenando. Ahí, 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 ahí. Ya muelo, no muelo. No, ahí, ve ahí. Ahí. Hoy fue nuestro matrimonio, ¡por fin! Tener a Daniela al lado mío también ha sido una bendición enorme y siento que Dios nunca nos ha dejado de lado. Yo soy Ricardo Ibañez Fontemávida, soy animador, soy instructor de baile, soy un hijo abnegado y soy mormón.